¡Como mamá! Hola amigos, hoy mis chicas y yo hemos salido a pasear, pero hace mucho frío y hay mucha nieve. ¡Vamos a bajar el tobogán! Amiga, pero ¿cómo vas a bajarlo si está lleno de nieve? La verdad es que no lo sé. ¡Amiga, así vas a tardar muchísimo! ¡Ay, la verdad es que sí! ¡Ya estoy cansadita! Tendremos que inventar algo. ¡Coche, coche! ¡Amélia, qué buena idea! Hay coches que quitan la nieve. A ver si nos puede ayudar con el tobogán. A ver, vamos a llamar un coche así. ¡Hola! Necesito un coche que quita la nieve. ¡Muchísimas gracias! Estamos esperando. Pues chicas, ya que ahora no podemos usar el tobogán, pero aquí hay otros juegos, podemos ir al carrusel. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Chicas, mirad lo que he encontrado también! ¡Hop! ¡Ana, ven aquí, te va a ajustar! ¡Yo! ¡Of! ¡Chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicas! ¡Uf! ¡Estoy un poco cansada! ¡Uf! ¡Chicas, yo tengo algo para picar! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Algo calentito! ¡Nom, nom, nom! ¡Oh! ¡Aquí está nuestra comida! ¡Ven aquí, chicas! ¡Gracias! ¡Amiga, y además tengo una salchicha para ti! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Y tú también tienes una bebida caliente! ¿Dónde estará el coche que hemos llamado? ¡Oh! ¡Allí viene! ¡Guau! ¡Qué coche tan grande! ¡Oh! 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 ¡Hola, coche! Aquí han limpiado la nieve, pero el tobogán sigue lleno. ¡No! ¡Oh! ¡Mario! ¡A ver! ¡Qué limpio está el tobogán! ¡Muchas gracias, coche! ¡Chicas, mirad! ¡Ahora podéis bajar el tobogán porque está completamente limpio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero voy a bajar yo! ¡Cuánta nieve! ¡Amelia, venga! ¡Woohoo! ¡Uy, uy, uy! ¿Quieres más? ¡Sí! ¡A ver! ¡Woohoo! ¡Qué velocidad! Amélia, ¿estás bien? No te has hecho daño Uy, ¿sabéis chicas? Yo ya tengo un poco de frío Pues de verdad, amiga lleva una ropa poco abrigada Pues chicas, vámonos a casa Voy rapidito, primera Ahora vamos, amiga Y contigo nos vemos en los próximos capítulos ¿Te gusta el invierno? Entonces pon un like y nos vemos ¡Chao, chao!